¡Hola! ¿Cómo están? En este video haremos unos cubrebazos con estas cuentitas de plástico que sirven para hacer figuras. Los cubrebazos sirven para que cuando estés al aire libre ningún insecto o cualquier otra cosa se meta a tu bebida. Vamos a ocupar una plantilla circular y las cuentitas de plástico. Yo voy a hacer una lima o un limón, así que voy a empezar a poner cuentitas de color verde a todo alrededor. Ahora con blanco o con beige haremos el círculo que sigue. A continuación pondremos cuatro cuentas beige o blancas de esta manera. Contamos cuatro espacios y ponemos otras cuatro más o menos formando un triángulo. Así debe de quedar. Ahora llenaremos de color verde todo lo que falta excepto en el centro. Para esta parte necesitas tener mucha paciencia. Lo siguiente será plancharlo. Y así es como debería de quedar. También puedes hacer de otras frutas como por ejemplo de una sandía, pero puedes hacer la fruta que más te guste. Y eso es todo por el día de hoy. Si te gustó no te olvides de darle like y suscribirte al canal. ¡Adiós!